Mario Besares asegura que Paul Stanley se quiere colgar de la fama de su padre. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que el conductor Mario Besares sorprendió al asegurar que Paul Stanley se quiere colgar de la fama de su fallecido padre. Todo este chisme derivó debido a unas declaraciones que dio Paul Stanley. En donde aseguró que Mario Besares le vio la cara cuando recién lo de su padre. Pues aseguró que Mario Besares se acercó para ofrecerle su apoyo e incluso le dio su número telefónico por si acaso se le ofrecía algo. Con el tiempo Paul trató de comunicarse con él y asegura que resultó que el teléfono que le dio Mario no existía. Por lo que sin tomárselo muy a pecho asegura que Mario le vio la cara cuando era un jovencillo. Sin embargo Mario no lo ve así. Pues asegura que las cosas no son como los ha contado Paul Stanley. Mario aseguró que Paul era un niño de 14 años por Dios santo. Y va a saber muchas cosas que no voy a decir porque no quiero afectar la serie. Si él sigue tratando de colgarse y seguir teniendo fama por medio de esto pues es su bronca. Y es que para Mario queda claro que Paul se quiere colgar de toda la polémica que está volviendo a surgir sobre el tema de la partida de su padre. Por lo que Mario dice, yo a Paul la única vez que lo vi fue en los juzgados cuando fue a declarar. Nunca tuve contacto con él. Fue un suceso que a todos nos conmocionó. Yo estaba completamente en otra cosa. ¿Cómo quieres que yo le pueda dar un teléfono o una cuestión falsa para que se acerque a mí si yo estaba totalmente perseguido? Por eso ahora Mario asegura que Paul lo único que busca es colgarse. Ya que pronto viene la serie que él y Paola Durante grabarán en los próximos meses. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente Paul Stanley se cuelga de la fama de su fallecido padre para estar en la televisión? ¿Cómo dice Mario Besares? ¡Suscríbete al canal!